La agenda electoral continúa. Ciudadanos ha organizado un paseo por Calamocha con Daniel Pérez, candidato de Ciudadanos a la presidencia del Gobierno de Aragón. Tendrá lugar a partir de las seis de la tarde. De cinco a siete, Vox colocará una mesa informativa en la Plaza del Peirón. A las ocho se trasladan al recinto ferial para celebrar un mitin con la asistencia de Soledad Feases, candidata a las Cortes de Aragón por Teruel y Enrique Pascual, candidato a la Alcaldía de Calamocha. Por su parte, Chuntaragonesista realizará una charla-mitin en la antigua Biblioteca de Calamocha a partir de las ocho y media. A Ana Roig le acompañarán José Manuel Salvador, candidato a las Cortes de Aragón, y Adolfo Villanueva, secretario territorial de las Comarcas del Sur. Mañana miércoles Podemos Eco instalará una mesa informativa en el mercado desde las once con la asistencia de Marta Prades, número uno de la agrupación por la provincia de Teruel y Diego Bayona, candidato a la Alcaldía. Posteriormente se reunirán con la Asociación de Comercio e Industria de Calamocha.